Bien, estamos aquí en Granada, Nicaragua y yo quiero calma y hoy voy a cortar mis naves tomar una pedicura, una manicura tomar un masaje de estados estoy emocionado este lugar es increíble, vamos Hey Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Pedicura, manicura? Sí ¿Estás bien? Sí, sí, está perfecto ¿Estás bien? Sí, está perfecto Buenísimo, sí Verdad, es que tuve unos días largo compré unos demasiado pequeños ¡Wow! Está bueno, está bueno ¿En qué? Gracias ¿En qué? Mejor limpio, ¿no? Sí Siempre Sí, es mejor ¡Wow! 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 ¿Qué es eso? Exfoliante Exfoliante Oh, mira eso Ahí sí siente bien Esto es como un masaje Sí Esto es un masaje Puede pasar si quiere This feels amazing ¿A las cinco? ¿Está bien? Wow, ahí eso es lo mejor ¿Qué es eso? Es carapia Oh Wow Oh Oh, my gosh Oh, my God That feels like a twister in there It's like twisting my skin Eso era That's only foot number one That's too much ¿Me quieres agua? ¿Qué? Agua Agua Sí, porfa ¿Este? Sí, estoy deshidratado Es como 100 grados Estuve en fuego por dos días Me estuve en como en dos infiernos En los últimos días Yo grabo comida So, entro en lugares con mucha cocina Y mucho humo Y era demasiado en los ojos Mis ojos estos dos días Como red Mira los ojos ¿Cómo te llamas tú? Zayda Zayda Perdón que no te pregunte tu nombre antes Perdón Es que con esto El calor y todo Yo estuve como Y yo fui Me monté en el carriage ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí El coche El coche El coche Me metí en un coche con esto Como 15 minutos Demasiado You're the best You're welcome Demasiado bonito Sí So I bought this thing I was taking it home To the wall But I put it on And I liked it You know that Have you watched The Purge Purge Those movies are scary The guys are dressed in this Scary movie I don't know I'm into horror Pero no that That type of horror ¿Y este pie se queda así? Sí Después lo limpiamos Ok ok ¿En cuánto? ¿En cuánto minutos? Un día Ah en son días Cuando se termina este Ya se lava ese Cuando termino de hacer la limpieza Vuelvo a hacer lo mismo So once she's done With this one We'll clean this one And then we'll clean that one After this one Basically Like 5-10 minutos Each ¿Right? Buenísimo Después la mano Si la mano no tengo mal La mano mira Está mal Sí ¿Cuándo está? I'm going to cut these nails El problema que a veces me olvido Y después no lo puedo Let's take my gun for a second Too hot Too hot It's ok So the last Friday Of October You have to be here In Nicaragua For this Oh Gracias por ayudarme Tú no sabes Que todo esto Que me grabaste Esto es Priceless Ahí está Todo esto Todo esto Que grabamos Con esta cosa Todo el pellejo Al final Chao Chao Ahí Esa crema Es Lo máximo Sí Ahí sí Ahí sí Lo camino mucho Sí Lo camino como 5-6 kilómetros al día Seguro Segurísimo Segurísimo Más 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 Toc Toc Als No 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 ¡Qué rico! ¡Y fruta! I love you girls, I love you Wow Eso sí se siente bien Eso sí se siente increíble Eso Stephanie, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos haciendo los pies y después la mano? Correcto ¡Oh Dios mío • 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 ¡Esto es caliente! No, no, porque ya se va a rápido No, pero está rico, está rico así y qué piensas de mi español está bien una mezcla venezolano cubano no sé a lo italiano también como tomamos ahora un poco más de agua sí, claro gracias, gracias ahí en medio agua, vida sí la vida es agua nos vamos a tirar la piscera luego mhm porque es colonial en una casa mhm mhm ya, boom gracias es america está todo mundo de acá muy local bueno, me gusta eso sí te gusta el vigor o no? sí 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 ¿ya? mhm wow estoy haciendo como cinco videos hoy sí muy bueno película tú y yo estamos en la película ahora sí porque esto, al final, en 30 años lo ves lo ves lo ves lo ves lo ves En mi casa. Ha, ha, ha. Last Friday of every single October the night appears dark and people come out like this. Oof. Con toda la gente que se murieron con Covid y todo. y la guerra que hay ahora, todo está más difícil, ¿no? Muy difícil esta. Esta temporada del mundo es... Wow. Anda es muy mal. Sí, ¿no? She's like, your hands were horrible. Lo dejé crecer demasiado, demasiado. No, está perfecto, está perfecto. Me encanta esto. Es por el relax. ¿Qué me hace? Me hace pensar en nada, solo eso. Esa ayuda. Meditation. ¿Qué es eso? Aceite, puede hidratar. La tía es genial. Ay, qué bueno. Mira mi mano ahí. Relax, bro. Súper, súper relax. ¿Cuántos hijos tienes? Ni uno. ¿Ni uno? ¿Nin uno? ¿Ni uno? ¿Soltera? ¿Han pasado? Comprometida. Comprometida. Mira, felicidades. Está bueno, está bueno. Espero que tenga una buena vida con él. Sí. Es difícil, ¿verdad? ¿Esta aquí? Ok, ok. Oooo. oh 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 it feels great oh my gosh it feels amazing i couldn't wear the mask anymore i'm tired El día de hoy. ¡Fue un largo día! Y es un otro día que tengo. Me calme. Total relax. Vine con ideas de grabar todo el tiempo con esa mascara y ahora dije pa caramba. No más. Demasiado. No, es que me mató. Es que demasiado con el humo y eso también y el calor. Esto tiene 20 años, tengo casi el doble. La vida es única. Dale gracias a cada día. ¿Tocan este botón? Sí. Carlos está aquí, solo relajando. No, no, me ha ayudado. Él nos ayudó mucho. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿La otra? ¿Qué es la otra? ¿El primer para mí en Nicaragua? ¿Sí? ¿Y te gusta? Me encanta, me encanta, tú buenos días. ¡Increíble! Los cuticles son los mejores ¿Verdad? Se siente bien ¡Ay ay ay! Los cuticles ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué difícil esta máscara! ¡Qué difícil! ¡Dime veo! ¡Amazin' lo que es! ¿Vámonos, vámonos, vámonos? ¿Es solo 20 minutos? Clip largo, cortas, 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 ya So once this is done, we're done And it's time for dinner No? Time for dinner Liz Let's do that dinner on Tik Tok I'm not filming anything with this camera I'm done I'm done too No, no No, no I'm done No No I'm done el hotel no? ya listo para la cama? si. listo. oh si ahí está bien. eso masaje. y tu stephanie bien? everything good? yeah everything good. how are you? i'm great. i'm great. tired. tired. yeah. wow. 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 esto si es bueno. mmm. que bueno esto. mmm. pescado. pescado. mejor no? porque estamos aquí engranado o? como. macana. como que es? a las siete y media. si. siempre me llamamos a las siete y media, no? como ya terminando. this place is way hotter than Miami. right? yeah. is it me or is it like? because Miami is scorching but this is different. listo. buenisimo. lo hicimos. ok stephanie. thank you so much. you are gorgeous. alright guys so it was fourteen dollars for that total package. definitely tip. thank you. love your place. calma here in granada, nicaragua. only like how far from the central park? literally two blocks. two blocks. two blocks to central park. come here get your hands, your feet, and what else? todo. we do wax, we do hair, so you have the whole package. alright guys i hope you enjoyed this video. if you did please give me a thumbs up. leave me a comment below. subscribe to my channel for more awesome travel content. i'll see you in the next one. in nicaragua. vamos. i'll see you in the next one.